En una situación extrema, como es la que nos encontramos, me parece que hay que dejar las diferencias ideológicas, políticas, los intereses de lado, hay que generar un consenso en materia económica, en materia política, en materia de educación. Es que a la gente cada vez le importa menos los... Los colores políticos. Los colores, los puntos de vista, todo pasa por un camis. La gente necesita que le solucionemos los problemas. Y es tan esencial lo que está faltando que si nos pusiéramos a mirar con lupa, por supuesto que habría disidencias, pero es el momento de... Si no seamos miserables sería en el barrio, le diríamos no seamos miserables. Por supuesto. Y todos para el mismo lado. Hay que arremangarse. Después vemos quién es presidente, quién es ministro, pero eso no es importante. Si están de acuerdo, hoy les envié el mail con el comunicado, si están de acuerdo... Yo no tengo ni que leer y lo firmo adelante. Excelente, lo imprimimos y lo vamos a... Y comuniquémoslo como acuerdo nacional, como un acuerdo de partes distintas. Llamamos al fotógrafo que nos vea en esta situación. Mostremos unidad. Si les parece, damos una conferencia de prensa a los tres, sorteamos quién va al medio, quién va a las puntas. Yo no tengo problema ni a la punta. Me parece que la mujer vaya al medio. Y aparte también tenés un poco el rango, es un poco, me parece, la bomba bastante la tenés vos. Estamos de acuerdo. Y que se nos vea juntos siempre. Que se nos vea juntos. Siempre. No nombramos a nuestros partidos. No, no, no. Ni a nuestros líderes. Colores neutros también. Colores neutros. No vayamos con colores alusivos a nuestros respectivos partidos. Hay que salir de esta. Y una bandera argentina. Y un cuadro argentino. De fondo, grandote. Perfecto. ¿Cenaron ustedes? Yo no cené. ¿Les parece que...? Mire qué consenso que ninguno de los tres se nos... Y nos citamos acá hace cuantas horas. Sí, pero qué bueno, qué importante. Hace cuantas horas acá, ni una discusión. Ni un quiero un puestito más para mí. Este diputado para mí. Entonces... La nueva política. La nueva política. ¿Pido sushi? Yo estoy más... ¿Vos? Un bifecito con unas papas naturales. Yo estaba para una pasta. Yo estaba para una pasta. Con carne de la noche no como. Sí, pasta. Que hace mucho no como pasta. Estás con esa panza, vas a pedir pasta. Ah, ¿y vos? ¿Vos te la das de vegano, de vegetariano? Un bifecito con una papa natural. Yo pido sushi. No se hace paella. No se hace paella comiendo un sushi. Sí, soy de paternal. Dejate de hinchar la pelota con el sushi. ¿Usted me quiere clavar un bife así? Después no te puede pasar. Miráme unos fideos. Fideos. Y está rechazando los fideos. ¿Dónde los comés? Ya en el restaurante. Acá la vuelta. Está cagada. Hay que dejar la salina. Hay que dejar la salina. Bife, arse. Somos adictos al gluten. Adictos al gluten. No. Me posturo. Es un poco de pecado. Es en Mega 9. O Mega 9. Es en Mega 9. Es en Mega 9. Es en Mega 9. Es en Mega 8. O Mega 8. Es un largo bud.